El modo de operar sigue al modo de ser de un proceso ridículo, circense, performático, lleno de Pikachu, con todo respeto a los... Es que los circenses son gente que se saca de la lista trabajando conmigo. De un proceso performático, ridículo, irresponsable, con posverdad, y qué mejor ejemplo que el vicepresidente Domínguez, no puede salir nada bueno. El modo de operar sigue al modo de ser, principio básico de la lógica aristotélica clásica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pero Marta, por favor, déjame desarrollar la idea. Te lo pido, por favor. Seamos republicanos. ¿Qué es lo que quiero decir finalmente con esto? Que no podemos tratar de tonta a la gente. La gente tiene en el sentido común, claramente instalado, el hecho de que de un proceso ridículo no puede salir un texto bueno. Entonces, que ahora usted venga a separar la ridiculez que usted misma reconoce del proceso constituyente, con el mamarracho, como si fueran dos cosas distintas, la verdad es que creo que es un error que ni siquiera es argumentativo. Es un error lógico. Bueno, vamos a ver cómo está el chileno. Bueno, vamos a ver cómo está el chileno. Solo para terminar. Sí, solo para terminar. Solo para terminar. Eres parte del ridículo. No puedes decir eso. René, somos una derecha indefensa. No, por favor. No me voy a llorar. No me voy a llorar. René, muchachos. No nos dieron ni un milímetro de acción y cada ridiculez que cometía esta convención, nosotros la denunciamos claramente. Yo solo para terminar. Ya. La encuesta Cadem dice básicamente que solamente uno de cada diez chilenos aprobaría el texto tal cual como está. Uno de cada diez chilenos aprobaría el texto como está. Esa es la demostración máxima del fracaso de esta convención. Nadie quiere el texto como está. El texto salió igual de ridículo que el proceso del cual proviene.